¿Qué es la agenda y el enfoque que tiene don Carlos? Estamos hablando con el Comité Ejecutivo Nacional de un partido político, donde estamos hablando con la Junta Directiva Nacional de la Federación Eugélica de los Saludenses y con quienes el presidente electo quería enviar un mensaje muy claro de apertura.